bienvenidos a su canal al estilo chef roger, les doy frijoles, frijoles y más frijoles independientemente del tipo de frijol que usen, lo vamos a poner a remojar unas 4 horas antes, lo más recomendable es hacerlo la noche anterior, hacia el otro día ya estarán listos, les pondremos bastante agua ya que absorberán mucha, vean de qué tamaño quedaron, crecen bastante, usare 2 métodos de cocción, pero funcionan igual, vamos a quitar el agua a los frijoles y pondremos en nuestra olla, este es de barro pero pueden utilizar la que quieran, le agregaré 4 veces el agua, estaba utilizando medio kilo de frijol, así que pondremos 2 litros de agua, le pondremos un poco de ajo de preferencia que estén en la cabeza pegados y un trozo de cebolla que igual esté pegado en la raíz, le pondremos una cucharadita de sal, esto es al gusto, supongo que muchos habrán oído que se tardan más en cocer, pero prefiero darles media hora más de cocción, pero que agarren mejor sabor, pondremos a la lumbra y le voy a poner una tina con agua aquí arriba, esto nos sirve de tapa y por si se consume mucho el agua, pondremos agua de acá arriba que ya estará caliente, ahora cortare un diente de ajo y un trozo de cebolla, lo cortamos así, después de dos horas ya estuvieron estos frijoles, solo hay que ver que estén suaves, le sacaremos la cebolla, por eso es que la queríamos pegada y también los dientes de ajo, si se llega a deshacer hay que buscarlos, a veces pasa, ahora si los vamos a guisar, en una olla pondremos una cucharada de manteca o aceite, les recomiendo manteca para darle más sabor, pero es cuestión de gustos, le pondremos el ajo y la cebolla, los vamos a sofreír muy bien, de hecho tienen que estar dorados, vean como se ven, ahora le agregamos los frijoles que cocimos, aquí vamos a rectificar el sazón, con la sal que le haga falta y dejaremos servir por unos 20 minutos, para que se sazonen muy bien, vean como están, como éstos eran peruanos quedaron espesitos, al final como ésta le pondré alguna ramita de hierro, cilantro, paso otro perejil, lo que sea de su gusto y están listos, ahora se los prepararé licuados, picaré finamente media cebolla, pondremos en una olla, con una cucharada de manteca o aceite, que esté bien caliente, hay que dorar la cebolla, mientras licuaremos los frijoles, estos van con todo el líquido, pero sin la hierba, ya que está bien frita la cebolla, vamos a agregar nuestros frijoles, vamos a mezclar, dejaremos hervir y están listos estos frijoles licuados, estos nos sirven muy bien, para cuando preparamos tostadas, enfrijoladas, vean la textura, como toque extra, pueden freírle un poco de la honganiza y quedaran riquísimos, otro tip, cuando hagan mucha cantidad, lo que yo hago es ir guardando en recipientes, pueden ser del tipo que sean, vieron aquí utilicé unos de crema, y los pueden poner en el congelador, así les durará cuando menos un mes, o en refrigeración por unos 4 días, ahora por acá haremos unos negros, el proceso es el mismo, los dejaremos reposar por una noche, vean como ya engordaron, ahora los vamos a cocer en olla express, pondremos los frijoles, en agua limpia, esta agua que quitamos, agreguenle a las plantitas, le pondremos un poco de ajo, un trozo de cebolla, y los pondremos a cocer, en esta ocasión van a estar listos en media hora, después de que chifle la olla, dejare que se baje solo el pivote, aquí están listos, quitaré la cebolla y el ajo, vieron si queda así pegado es más fácil, en otra olla los vamos a freír, igual que los otros, vamos a agregar cebolla picada, le pondré unas ramitas de pasote, en esta ocasión los puse desde el inicio, para que agarren mucho más sabor, ya que esta bien frita la cebolla, agregamos los frijoles y sazonamos, dejamos cocer por unos 10 minutos, mientras por acá picaré unas hojas de pasote, para ponerlas al servir, aquí están listos los frijoles, vean estos los deje caldosos, esto depende de ustedes, pueden agregar más o menos agua, según como los quieran, serviré estos, poniéndoles un poco de pasote, y ahora los frijoles con su caldo, están muy ricos, perfecta hueleción para cualquier guisado, ahora haremos estos famosos frijoles chinos, para esto vamos a licuar los frijoles, pero en esta ocasión pondremos el menos caldo posible, pondremos en una sartén, un poco de manteca, y doraremos cebolla picada, ya que esta bien frita, vamos a agregar los frijoles, y vean estos quedaron más espesos, pero aún les falta, los vamos a dejar cocer a fuego bajo por unos 15 minutos, moviendo regularmente, se van a ir espesando poco a poco, vean como van, cada vez se espesan mucho más, aquí los tenemos, así es como nos deben ir quedando, estos ricos frijoles, refritos, están bien chinos, imagínate estos frijoles en una rica torta con queso, quedaran sensacionales, esto sirve perfecto de guarnición para muchísimos platillos, que se sirven en plato extendido, también podremos hacer algunas croquetas, etc, si quieren más recetas con frijoles, ya saben ponme en los comentarios, pero ahora vamos a probar estos ricos frijoles, adiós. Música 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 Música